Bueno, mira, tenemos la casa de Pedro. El café del micro lote que ustedes van a probar en sus casitas viene directamente desde el patio de la casa de Pedro. Y acá tienen la secadora solar donde Pedro está haciendo las labores de menear el café para que tenga un secado homogéneo. Este café es parte del micro lote que se está haciendo a Mallorca. Este café se corta rojo, cereza, y luego se pone a secar acá y él va consumiendo todo lo que es la miel. Ustedes la pueden ver. ¡Qué rico! Gracias Pedro por este rico cafecito y gracias también a ti que compraste este micro lote especial de Honduras, finca Los Popitos. Tú compres súper importante para ayudar al pequeño agricultor de Centroamérica. Así que que lo disfruten y saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!